Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector conocido como el Tropezón de Bosconia. El sujeto al parecer perdió el control del vehículo en que se movilizaba y chocó contra una baranda. Los hechos ocurrieron el día de hoy en horas de la madrugada. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada sin signos vitales. Las autoridades competentes realizaron los protocolos de levantamiento. Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Pueblo Nuevo-Valledupar en jurisdicción de Bosconia dejó como saldo una persona muerta. De acuerdo al reporte de las autoridades competentes, un motociclista que transitaba por dicho tramo perdió la vida tras colisionar contra una baranda. La víctima, de quien se desconoce su identidad, al parecer circulaba con exceso de velocidad y su muerte se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.